Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, hoy día vamos a empezar a resolver problemas de la aplicación de la segunda ley de Newton a fluidos en movimiento. Vamos a partir con el siguiente problema. Fluye aceite con una gravedad específica de 0,8 a través de una sección de reducción circular a 3 pies cúbicos por segundo. Si el perfil de velocidades a la entrada y salida es uniforme, estima la fuerza que debe ser aplicada al reductor para mantenerlo en su lugar. Tengamos algunas consideraciones. Primero, vamos a asumir que la única fuerza necesaria en este caso va a ser una fuerza en el eje longitudinal a la tubería. Y vamos a denominar este eje el eje X. Otra consideración es que acá nos dicen que las velocidades a la entrada y salida es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que aquí no vamos a tener un perfil de velocidades parabólicos, sino que vamos a tener que todas las velocidades tienen la misma magnitud. Y por lo tanto, si yo tuviera una sección transversal de la tubería, la velocidad, siendo ese el centro de la tubería, la velocidad no va a depender de la posición en el fluido, en el eje R, ni en el eje T. Bien, eso es lo que significa este perfil de velocidades en la entrada uniforme. Entonces, lo que haremos es aplicar, escribir esta ecuación de la segunda ley de Newton. Esta ecuación nos dice lo siguiente, que la suma de las fuerzas va a ser igual a la doble integral en una superficie de control de una masa por su velocidad. Entonces, vamos a tener el vector velocidad por la masa con la que antes trabajábamos, que era ρ por el producto punto entre b y n de a, más una derivada en el tiempo de la triple integral sobre el volumen de control de la masa por la velocidad. En este caso, vamos a asumir que estamos trabajando en un estado estacionario, por lo tanto, este término va a ser cero por estado estacionario. Otra cosa que nosotros necesitamos identificar acá es que cuando hablamos de las presiones que afectan a un volumen de control, estas presiones actúan hacia adentro del volumen de control. Entonces, esta presión uniforme a la entrada de la tubería va en la dirección del eje X y aquí vamos a tener una presión 1 y acá a la salida vamos a tener una presión que se ejerce en contra de la salida. Cuando nosotros hablamos de estos volúmenes de control y cómo afectan las presiones, tenemos que tener en cuenta que las presiones van a actuar hacia adentro del volumen de control. Y en este caso solo nos importan las presiones que actúan en el eje X que es donde tenemos entradas y salidas de este flujo. Y noten que estas presiones que nos dieron como dato están en presiones manométricas. La entrada son 50 PSIG y la salida son 5 PSIG. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo. La presión atmosférica, si se fijan, siendo este el volumen de control, la presión atmosférica va a afectar de manera uniforme todos los puntos de este volumen de control hacia adentro del volumen de control, como les comentaba. Sin embargo, es común que debido a que, y no es un sin embargo, sino que un debido a que la presión atmosférica se ejerce en todos los puntos del fluido, lo que uno suele hacer es trabajar con presiones manométricas en lugar de presiones absolutas, cuando nosotros trabajamos haciendo la sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en X, que vamos a tener esta presión 1 que va entrando al volumen de control y esta presión 2 que también va entrando al volumen de control, van a ser presiones manométricas. Bien, entonces, empecemos a trabajar y planteando estas ecuaciones. Vamos a partir primero con la suma de fuerzas. Y la suma de fuerzas va a ser, recuerden que, y quizás me faltó decir eso antes de empezar a hablar de cómo funcionan las presiones, y es que la presión se define como una fuerza partido en un área transversal, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esta suma de fuerzas, lo que voy a hacer es una suma de presiones por área. ¿Ya? Por eso es tan importante esto que yo les mencionaba sobre las presiones. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta suma de fuerzas que es una presión por un área. Entonces, la suma de fuerzas en el eje X va a ser una presión 1 por un área 1, que es en el punto 1. En el punto 2, esta presión va en contra del eje X, por lo tanto va a ser un P2 por un área 2. Y vamos a tener una fuerza X que inicialmente la vamos a designar como en el sentido del eje X positiva para poder estimar la fuerza que debe aplicarse para mantener este reductor en su lugar. ¿Ya? Listo. Tenemos aplicadas las fuerzas, la suma de fuerzas. Ahora vamos a calcular este otro término que tiene que ver con la salida neta de momentum de este volumen de control que está definido por esta línea verde. ¿Ya? Y si quieren la podemos colorear de esa forma. Entonces, trabajemos ahora con esta doble integral dentro de una superficie de control de V por Rho por V.N de A. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar esta integral a la entrada y a la salida de este volumen de control. Voy a borrar acá. Ya trabajamos con las presiones porque necesito que dibujemos el cómo afecta o el cómo dibujar estos vectores de aquí más cero. Los vectores de velocidad y los vectores normales. El vector velocidad es básicamente este mismo. Aquí tengo la entrada y la salida. Este sería V1. Y aquí está V2. ¿Sí? Y en ambos lugares tengo un vector normal. Mi vector normal en el punto 1 va hacia afuera. Por lo tanto, generan un ángulo de 180 grados el vector V1 con el vector normal. Y en este caso, el vector normal va hacia afuera. Veamos qué significa en términos de los cálculos. Ya calculemos el V.N. Si ustedes recuerdan, este producto punto era igual a la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Veamos el caso 1. Bueno, el caso 1 es de la entrada. Aquí está el vector velocidad. Aquí está el vector normal. Y se forma un ángulo de 180 grados. La magnitud del vector V va a ser V1. La magnitud del vector normal va a ser 1. Y el coseno del ángulo es menos 1. Sí, porque el coseno de 180 es menos 1. Veamos el caso de la salida. El vector velocidad va hacia la derecha y el vector normal también. Por lo tanto, el ángulo que se forma es de 0 grados. Y en este caso, la magnitud del vector velocidad va a ser V2. La magnitud del vector normal, 1. Y el coseno del ángulo también va a ser 1. Entonces, ahora apliquemos la ecuación completa. Y aquí hay algo importante que tenemos que notar. Y es que nos dijeron que el perfil de velocidades era uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el perfil de velocidades, este vector, no depende de este elemento de área. Recuerden que en algún momento, cuando nosotros integramos, para poder calcular esta velocidad media, ocupábamos un diferencial que era un dr por r y por teta. Perdón. Era un r dr de teta. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector velocidad dependía de la posición a través del eje transversal en el cilindro, en el radio, tanto como en el ángulo. En este caso, al ser una velocidad uniforme, es decir, que en todos los puntos de la tubería, la velocidad es la misma en magnitud y en dirección, tenemos que esto puede salir de la integral, ¿sí? Y en realidad lo que tenemos es un b por un ρ por un b.n por la doble integral de dA dentro de esta superficie de control. Y la gracia de esto es que simplemente esta integral es un área, ¿ya? Veamos entonces cómo se aplica tanto a la entrada como a la salida. Y esto es bien sencillo en realidad. Bien, entonces apliquemos esta ecuación en este lado de la... para la entrada y para la salida, ¿cierto? Y recordemos que estamos trabajando en el eje X. Ya, por lo tanto, el componente del vector velocidad que nos sirve es el que está en el eje X, que en este caso estamos solo trabajando en ese X, por lo tanto no tenemos un ángulo que se forme ahí. Y por lo tanto va a ser a la entrada b1 por ρ por el producto punto entre el vector velocidad y el vector normal, que en este caso sería menos b1, y por el área 1, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir acá. Ahora, para la salida tenemos más b2, que es la velocidad de salida, ρ, que es la misma densidad, es el mismo fluido, y este producto punto en este caso es b2 positivo, y por el área 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir la ecuación completa. La suma de las fuerzas en X es igual a la doble integral de las velocidades en el eje X por ρ por b punto n de A, porque el término de acumulación aquí es cero. Esto es lo que queremos escribir. Y ya habíamos determinado todas estas cosas por parte, y tenemos f de X más p1 A1 menos p2 A2 y esto va a ser igual a el componente que acabamos de escribir y voy a factorizar por ρ que sería A1 B1 al cuadrado y esto es negativo más A2 B2 al cuadrado y esta es la ecuación que tenemos que resolver. La voy a dejar aquí más bonita, ¿sí? Y lo que en realidad nosotros queremos es el f de X, ¿ya? Entonces este f de X va a ser igual a p2 A2 menos p1 A1 más ρ factor de A2 de 2 al cuadrado menos A1 de 1 al cuadrado y ahora sí. Este es el cálculo que yo tengo que hacer para encontrar la magnitud y dirección de esta fuerza, ¿sí? Y básicamente si nos da un resultado positivo entonces la fuerza va en la dirección pues de la dirección creciente del eje X y si es negativa la dirección de la fuerza de X es contraria al crecimiento de X. Importante destacar acá es que la presión 1 es el dato del enunciado me voy a devolver al enunciado la presión 1 es 50 T6G que es una presión manométrica y esa es la presión que vamos a utilizar porque vimos que como la presión atmosférica actúa en todos los puntos del fluido entonces sí es posible eliminar y despreciar la presión atmosférica, ¿sí? y estas presiones que debieran ser estas presiones termodinámicas las podemos trabajar como presiones manométricas que es en realidad lo que nosotros medimos cuando tenemos el equipo en físico ¿sí? la presión 2 según el enunciado era 5 presión manométrica las áreas las podemos calcular a través de los diámetros el diámetro 1 es 12 pulgadas y el 2 es 2,5 diámetro 1 12 pulgadas y el diámetro 2 es igual a 2,5 pulgadas y el otro dato que nos dieron acá es que hay un flujo volumétrico de 3 pies esto es volumétrico volumen partido en tiempo 3 pies cúbicos partido en segundo y con toda esta información además que esto es agua es decir no es aceite eso quiere decir que la densidad la densidad del aceite va a ser la densidad del agua por la gravedad específica del aceite si entonces con esto ya tenemos toda la información que necesitamos para calcular todos los datos el área la vamos a calcular como pi por d cuadrado cuartos y las velocidades las vamos a calcular a partir del flujo volumétrico nosotros sabemos que el flujo volumétrico es una velocidad lineal en metros partido en segundo por ejemplo por un área en metros por ejemplo metros cuadrados y eso nos queda un flujo volumétrico si por lo tanto estas velocidades las vamos a calcular como q partido en área si la velocidad uno va a ser q partido en área uno estos son áreas de secciones transversales ojo y el v2 es q partido en área dos bien con toda esta información vamos a trabajar en una planilla excel para resolver hacer el cálculo y identificar si esta fuerza se aplica hacia la derecha o hacia la izquierda aquí yo adelanté un poco anotando cuáles son cuál es la ecuación que vamos a utilizar para resolver el problema y vamos a ir completando con la información del enunciado tenemos primero que la presión 1 es igual a 50 psi y dijimos que como la presión atmosférica ejerce su fuerza en todo el volumen de control entonces la podemos eliminar la podemos no considerar dentro de estas presiones y considerarlas como presiones manométricas en lugar de presiones absolutas la presión 1 es 50 psi la presión 2 es 5 psi y g además tenemos el diámetro 1 que es igual a 12 pulgadas el diámetro 2 igual a 2,5 pulgadas y esto también las vamos a incluir en pie ya esto porque es probable que necesitemos algún cálculo en en pie si bien estamos ahí otro dato del enunciado era un q que era igual a 3 pie cúbico partido en segundo la densidad del aceite que era la densidad del agua que es 62,4 por la gradada específica del aceite que es 0,8 y las unidades de rojo en masa libra masa dividido en volumen pie cúbico adicionalmente habíamos dicho que las velocidades b1 la habíamos a calcular como este q dividido en un área por lo tanto tenemos que calcular el área 1 y el área 2 el área 1 pi por d1 al cuadrado dividido en 4 y lo mismo acá y esto va a quedar en pulgadas cuadradas y para también es posible que la queramos en pie cuadrado entonces sería pi por d al cuadrado partido en 4 esto va a quedar en pie cuadrados y copiamos esta ecuación hacia abajo bien ahora sí podemos calcular b1 y b2 b1 ups va a ser este u dividido en el área y si se fijan para ser consistentes con las unidades vamos a dividirlo en el área en pie cuadrado para que nos dé un área en pie partido en segundo y para el volumen 2 tengo este mismo q dividido en esta otra área pie partido en segundo bien analicemos los términos por separado si nosotros tenemos estas presiones por área recuerden que este psig es igual a libra fuerza partido en pulgadas cuadradas por lo tanto si nosotros multiplicamos esta presión en psig por un área en pulgadas cuadradas vamos a obtener una una fuerza en libra fuerza entonces eso en esos términos tenemos que ocupar el área en pulgadas cuadradas pero que pasa en este otro término tenemos que la densidad del aceite tiene unidades de libra masa libra masa partido en pie cúbico y el área tiene unidades de pie cuadrado por ejemplo para poder hacer las simplificaciones y la velocidad tiene unidades de pie cuadrado partido en segundos cuadrados si con eso fíjense tengo pie a la cuarta arriba y pie cúbico abajo por lo tanto estas unidades me quedan en libra masa por pie partido en segundo cuadrado es decir una masa por una aceleración ahora a mí me gustaría que esto quedara en libra fuerza por lo tanto lo que yo voy a hacer es dividir por gc donde estas unidades de gc serían libra masa por pie partido en segundo cuadrado partido en libra fuerza y con eso si yo multiplico esta densidad en libra masa partido en pie cúbico área en pie cuadrado y velocidad en pie partido en segundo y esto lo divido por gc voy a obtener mi fuerza en libra fuerza entonces hagamos el cálculo primero calculemos acá el delta p por a que sería p2 este por área 1 área 1 recuerden por área 2 pero recuerden que está en pulgadas cuadradas menos p1 por área 1 listo y esto me queda en libra fuerza ahora calculemos el otro rho por área b cuadrada no se ve muy bonito pero es una forma de simplificarlo que sería este rho recuerden dividido en gc 32 174 y esto lo que hace es hacer el cambio de unidades de libra masa libra fuerza por a2 b2 a2 en pie cuadrado a2 por b2 al cuadrado menos área 1 por b1 al cuadrado y esto está en libras fuerza por lo tanto esta fuerza fx va a ser igual a la suma de estos dos términos y esto me queda en libras fuerza es decir para que este reductor se quede en su lugar necesito una fuerza en el eje horizontal en el eje x equivalente a 5240 libras fuerzas aproximadamente y en sentido contrario al crecimiento del eje x bien esto sería por ahora espero que se haya entendido este problema y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau